Este es el 1 de enero de 1989, fiesta de María Santísima, Madre de Dios. Y se titula, por así decir esta locución, como todo el año, Ven, Señor Jesús. Os lo leo y luego lo volvemos a leer ya comentándolo. Soy vuestra Madre Inmaculada, que os conduce a Jesús y os lleva a la paz. Hoy toda la Iglesia se alegra contemplando el misterio inefable de mi maternidad divina y universal. Al comienzo de este nuevo año, que estará señalado por el sucederse de acontecimientos graves y significativos, dirigid vuestra mirada a mí, particularmente como Madre de la Esperanza y como Reina de la Paz. En el momento que estáis viviendo de la gran tribulación, mi presencia maternal se hará siempre más fuerte y extraordinaria. Cuanto más grande y universal se haga el dominio de mi adversario, el dragón rojo, también, tanto más grande y universal se volverá la presencia victoriosa de la mujer vestida del sol. Por esto, habéis entrado ahora en un periodo de tiempo marcado por una fuerte presencia mía entre vosotros que se hará a todos manifiesta por medio de acontecimientos extraordinarios. Soy vuestra tierna Madre, que tiene la misión de conduciros a Jesús vuestro Señor y vuestro Salvador. En estos años, que aún nos separan del fin de siglo, yo actuaré de todos los modos posibles para que el reino de Jesús pueda ser instaurado entre vosotros y el Señor Jesús pueda ser amado y glorificado por todos. Ven, Señor Jesús, a la vida de cada uno por medio de la gracia divina, del amor y de la santidad. Yo actuaré de una manera muy fuerte para llevaros a todos vosotros, que os habéis consagrado a mi corazón inmaculado, a una gran santidad a fin de que Jesús pueda vivir, obrar y resplandecer en vuestra vida de una manera creciente. Ven, Señor Jesús, a las familias para ayudarlas a reencontrar el camino de la comunión, del mutuo y recíproco amor, de la perfecta unidad y de una completa disponibilidad al don de la vida. Ven, Señor Jesús, a las naciones, que tienen necesidad de volver a ser comunidad abierta al bien espiritual y material de todos, especialmente de los pequeños, de los necesitados, de los enfermos, de los pobres y de los marginados. Se prepara para vosotros el advenimiento del reino de Jesús que os introducirá en una nueva era de gran fraternidad y de paz. Por eso hoy, al comienzo de un periodo de tiempo muy importante, porque en él se realizará un desintio preparado y ejecutado por mí misma, os invito a todos a uniros a la oración que vuestra Madre Celeste dirige cada día al Padre, unida al Espíritu Santo, su Esposo Divino. Ven, Señor Jesús. Solamente cuando Jesús haya establecido su reino entre vosotros, toda la humanidad podrá gozar finalmente del gran don de la paz. Hasta aquí esta locución del día 1 de enero del 89. Procuramos, pues, eso, que el Espíritu Santo nos ilumine. Soy vuestra Madre Inmaculada que os conduce a Jesús y os lleva a la paz. Si estamos atentos en la lectura del libro del Padre Gobi, del libro azul, la Virgen muchas veces se da títulos, con lo cual está corroborando, pues, títulos que le ha dado la Iglesia o que le tendrá que dar. Este de Inmaculada la tenemos, pero ella confirma, soy, yo soy la Inmaculada, con lo cual ella nos está confirmando, pues, muchas doctrinas que la Iglesia poco a poco ha ido desgranando y ha ido, pues, diciendo que es aplicable a la Virgen. Podemos pensar que lo de la Inmaculada solo en el siglo XIX, en el 1854, fue reconocida como tal dogma, pero hasta entonces era discutible. El mismo Santo Tomar de Aquino, una de las mentes, o quizá la mente más preclara, filosófica y teológicamente hablando, de la Iglesia, pues, no lo entendía. Y, sin embargo, pues, el pueblo de Dios, dejándose llevar de la emoción del Espíritu y creciendo en la fe, porque el Espíritu Santo hace crecer en la fe, nunca podemos quedarnos en lo que tenemos, porque debemos crecer continuamente en la fe, fue abriendo los ojos y la mente a este misterio de la Virgen. Y ella aquí nos lo confirma. Y nos dice cuál es su misión fundamental de María, que os conduce a Jesús y os lleva a la paz. María, recordamos siempre en las bodas de Caná, que decía, hacer lo que los diga. Ella siempre, siempre, siempre se pone en segundo lugar. Nunca se pone en primer lugar. Con todos sus títulos, con ser reina de los cielos, madre de Dios, madre de la humanidad, siempre tiene el ser como el dedo que señala siempre a Jesús. Siempre nos lleva a Jesús. Esto es importantísimo, porque la dimensión mariana es la más fundamental dentro de la Iglesia. Entonces la Iglesia tiene la misma misión, en cierto modo, que María, llevar toda la humanidad a Jesús. Y sólo entonces tendremos la paz. Hoy toda la Iglesia se alegra contemplando el misterio inefable de mi maternidad divina y universal. Esto también es precioso, porque es fundamental. María es madre de Dios y es madre de toda la humanidad. Lo de madre de toda la humanidad lo recibió en el más doloroso de los dolores, por así decir, que puede tener una madre, contemplando la muerte de su hijo. A mí me impresiona muchísimo el hecho de que María estuviera al pie de la cruz. No creo que muchas madres estén viendo cómo matan a su hijo. Y en el caso de María, cómo lo calumnian, cómo se ríen de él, cómo se burlan. Hay un misterio divino en el hecho de que María esté allí, al pie de la cruz. Y es allí, al pie de la cruz, donde recibe de Jesús el encargo de ser madre de toda la humanidad. Ser madre de toda la humanidad fue un parto dolorosísimo para María. Cuando Jesús le dice, mujer, además le dice, mujer no madre, ahí tienes a tu hijo. Refiriéndose a Juan, evangelista. Pero en Juan evangelista estaba toda la humanidad, incluso los no bautizados. Estaba toda la humanidad. Y esto es un misterio de amor tan extraordinario de Dios que a su propia madre, madre divina, como ella misma nos dice, no es sólo madre de la naturaleza de Jesús, humana, sino madre divina, porque es madre de la persona de Jesús, que es Dios y hombre. Entonces, esta maternidad es una maravilla que el Señor la quiera compartir con nosotros. Y cuánto le tenemos que agradecer a la Santísima Trinidad que nos dé a María, la que es la hija predilecta, la que es esposa, la que es madre de Dios. Al comienzo de este nuevo año, que estará señalado por el sucederse de acontecimientos graves y significativos, dirigid vuestra mirada a mí, particularmente como madre de la esperanza y como reina de la paz. Veis aquí de nuevo dos títulos que se da María. Se podría hacer en este libro un recuento de todas las feces que hace esto la Virgen y podríamos hacer una nueva letanía. Prácticamente se podría hacer una letanía de las cosas que María hace referencia a sí misma. Aquí, madre de la esperanza y reina de la paz. Aquí pasa lo mismo. Madre de la verdadera esperanza. Cuántas falsas esperanzas. Cuántas falsas promesas de paz. La verdadera esperanza solo la tiene María, porque solo María nos da a Jesús que nos asegura la verdadera esperanza. No hay ningún político que pueda decirnos lo que hay después de esta vida, que nos pueda prometer el cielo o la ayuda en la muerte. Nosotros le pedimos a María que ahora y en la hora de nuestra muerte esté con nosotros. ¿Quién puede estar a esa hora con nosotros cuando no pueden estar a veces ni la misma familia? Nadie, solo María. Entonces, es madre de la esperanza porque ella nos lleva a Dios, nos lleva a Jesús y nos dice que en cualquier situación de la vida nunca perdamos la esperanza. La verdadera tentación del hombre es desesperarse o poner la vida en falsas esperanzas como puede ser el estudio, la economía, la ciencia, la política, etcétera, etcétera. Nos van a, al final, tarde o temprano, nos va a desilusionar. Ya podamos tener todo lo que queramos, solo la esperanza verdadera que va más allá de la muerte, solo nos la puede dar Dios y el camino es la madre de esa esperanza es María y reina de la paz. ¿Quién no busca la paz? Hoy tantas veces se habla de la paz pero es una paz ficticia si la hacemos sin María. La reina de la paz, Pablo VI el día 1 de mayo que la puso como María madre de Dios puso también el día de la paz unida al título de María como madre de Dios Pablo VI pues hizo para toda la iglesia y para toda la humanidad esa jornada mundial de la paz el día 1 de enero va unida perfectamente esa ese don maravilloso que es la paz a María y fuera de ella no la encontraremos. Jesús dijo yo os dejo mi paz os doy la paz pero no como la del mundo que es ficticia que es falsa la paz soy yo y María es la madre de la paz la reina de la paz por tanto cuánto tenemos que acudir a ella más que nunca en el momento que estáis viviendo de la gran tribulación mi presencia maternal se hará siempre más fuerte y extraordinaria esto lo dice en el año 89 y aquí ya dice que está ya la gran tribulación en otros momentos parece que la tribulación es más más del futuro pero aquí mismo nos está diciendo estáis viviendo ya la gran tribulación ciertamente que la gran tribulación se puede entender de muchas formas pero la mayor tribulación es que el hombre que es imagen de Dios si pierde a Dios se pierde a sí mismo y es verdad que estamos en una tribulación porque la humanidad hace sus leyes de espaldas a Dios hace su cultura de espaldas a Dios hace sus relaciones de espaldas a Dios vive como si Dios no existiera o en todas las relaciones incluso a veces en la misma familia y entonces esa es una gran tribulación porque si falta Dios falta la alegría falta la paz falta el verdadero amor falta todo aquello que puede llenar el alma humana y eso ya es una tribulación o si o si se vive una enfermedad y no se tiene a Dios es una tribulación porque no tiene sentido el dolor si no es mirando a la cruz entonces tenemos una gran tribulación pero es que junto a esa tribulación que podríamos decir que es universal de todos los hombres que es pues su fragilidad humana no sabemos siquiera si mañana vamos a vivir no sabemos si nuestros familiares no van a tener un susto una enfermedad o un accidente pues todo esto nos quita un poquito o mucho la verdadera paz pero es que cuando una persona tiene en su interior el deseo de la justicia del amor por toda la humanidad del amor por toda la creación pues uno ve como hoy todo eso es conculcado con el aborto con la eutanasia con las leyes que se hacen en las democracias contra Dios contra su evangelio que al final uno sabe que aunque sea con mayorías las leyes que van contra Dios van contra el hombre y por tanto se van a volver tarde o temprano contra sí mismo entonces no nos extrañe que ya si en aquel año 89 María habla de la gran tribulación que estáis viviendo pues hoy podemos decir que eso se ha acrecentado y de qué forma muchos de los que me estáis viendo pues hemos vivido en esos años ya siendo conscientes y vemos que hoy la cosa no sólo ha mejorado evangélicamente hablando desde la perspectiva evangélica o eclesial sino que ha emperorado tanto en la sociedad en sus leyes como dentro de la iglesia pero la Virgen nos da ya un sentido de por qué incluso aquí ha hablado y nos dice que se está apareciendo en tantos sitios dice mi presencia maternal se hará siempre más fuerte y extraordinaria porque es madre entonces una madre a quien acude al hijo más débil al hijo que está enfermo si una madre tiene un hijo enfermo y si es pequeño además deja el trabajo deja su casa y está con el enfermo con el que más se necesita de la casa porque eso es prioritario y por eso María nos dice vosotros sois mis hijos yo no os voy a dejar solos nunca entonces por eso explicaría todo el libro todas las manifestaciones que dice la Virgen todo lo que nos dice aquí en el libro que ella se aparece y tiene manifestaciones en muchos aunque hay que tener cuidado porque también nos dice que va a haber muchas falsas y hay que tener cuidado con eso pero podemos estar seguros que nunca nos faltará María tengamos la tribulación que tengamos continúa cuanto más grande y universal se haga el dominio de mi adversario el gran dragón rojo tanto más grande y universal se volverá la presencia victoriosa de la mujer vestida del sol este es otro título que se da María y este título la mujer vestida del sol hace también en referencia al milagro por lo menos creo que se puede hacer referencia que la mujer cuando el milagro del sol de Fátima el 13 de octubre del 1917 recordamos todos el milagro del sol ciertamente que ese milagro fue para para atestiguar que las manifestaciones que ella había tenido con los niños eran verdaderas pero creo que fue también mucho más creo que fue un decir la mujer vestida del sol de la que os habla el apocalipsis se manifiesta con este milagro entonces soy la mujer vestida del sol y dice no solo de sol sino del sol para María el sol de los soles es su propio hijo Jesús y está vestida toda ella de Dios toda ella vestida de su hijo Jesucristo es la nueva Eva además entonces es importantísimo también este título porque en el fondo con esto nos está diciendo empezaron ya los tiempos del apocalipsis con el año 1917 con ese milagro del sol y esto de alguna forma lo corrobora la Virgen en un momento del libro que dice que dice cuando cuando yo bajé del cielo y se refería a ese día de Fátima Satanás y todos los suyos subieron del infierno a esta tierra fue curioso porque eso lo dijo en octubre de 1917 y en diciembre el comunismo se hacía con el poder en Rusia que ha sido el primer estado ateo del mundo militante militantemente ateo contra Dios nunca había pasado en la historia de la humanidad que un estado fuera contra Dios ya no solamente contra Jesucristo o su iglesia sino directamente contra Dios y entonces la Virgen dice precisamente sabiendo todo eso yo he bajado al cielo ha comenzado pues este tiempo particular recuerdo también el sueño de León 13 en 1887 84 por ahí más o menos no me hagáis mucho caso pero por ahí de los ochenta y tantos donde recordamos todos que él hizo una oración a San Miguel que se tenía que rezar después de las misas porque él tuvo una visión de que concedía al Señor al diablo cien años para destruir la iglesia y uno dice ¿y cuándo comenzaron esos años? recuerdo que hablando con algún amigo pues decía yo pienso que en el año 14 que empezó la segunda guerra mundial la primera guerra mundial perdón y a mí me parece que el libro diciéndonos cuando el diablo cuando yo bajé el diablo subió pues creo que comenzó allí en 1917 por esta por esta cuestión con lo cual a través de esto la Virgen nos está diciendo veis que yo cumplo estoy con vosotros esa mujer vestida del sol os asegura el triunfo sobre el mal el triunfo sobre el diablo el triunfo sobre el pecado sigue por esto habéis entrado ahora en un periodo de tiempo marcado por una fuerte presencia mía entre vosotros que se hará a todos manifiesta por medio de acontecimientos extraordinarios cómo van a ser esos acontecimientos extraordinarios pues tenemos que estar atentos porque para nosotros lo extraordinario es lo espectacular y a veces puede ocurrir que también haya cosas espectaculares como lo del milagro del sol del 13 de octubre del 17 donde más de 60.000 personas pues vieron ese milagro y no fue un aturdimiento psicológico general sino está claro que incluso las ropas que las tenían súper mojadas pues se les secaron por tanto iba gente además que iba para criticar y reírse de aquella manifestación y hasta todos ellos tuvieron que reconocer lo extraordinario de eso pero generalmente lo extraordinario de Dios es en lo pequeño se manifiesta en lo pequeño por ejemplo no es cosa extraordinaria que Dios venga a decirle a una criatura que cambia la historia humana quiere ser mi madre eso solo se enteró el ángel y María ni siquiera San José que estaba a su lado uno de los acontecimientos más grandes de la historia el sí de María que cambió la historia humana es un acontecimiento extraordinario pero es en lo pequeño en lo sencillo si seguimos adelante un acontecimiento extraordinario es el nacimiento de Dios como hombre ¿y dónde se da? en una gruta en un pueblecito de nada ¿y quién son testigos? pues los ángeles pero a los ángeles solo se enteraron los cuatro pastores que los vieron los demás no se enteraron acontecimiento extraordinario de Dios es su muerte en la cruz ni siquiera los apóstoles estaban por allí solo Juan ¿quién entendió como un acontecimiento extraordinario súper extraordinario que suponía la salvación del hombre y con la salvación del hombre la salvación y la recapitulación de toda la creación en el bien en la paz en la alegría en la bondad nadie nadie estaban viendo un acontecimiento pues sangriento un acontecimiento que unos podrían pensar justo y otros injusto pero humano sencillamente humano ahora nosotros sabemos que aquel acontecimiento ha sido posiblemente el acontecimiento más grande y extraordinario que un Dios que es la vida misma la fuente de la vida muera seguimos siendo atónitos testando atónitos ante un acontecimiento como ese y le pedimos al Señor que nos haga comprender su forma de actuar él nos dice en algún momento mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son vuestros caminos y tenemos que estar atentos a esa realidad por tanto atentos porque esos acontecimientos extraordinarios a veces en lo oculto y entonces puede ser que haya pasado muchos más acontecimientos extraordinarios de los que creemos pues no fue un acontecimiento extraordinario para la historia de la iglesia y por tanto de la humanidad la conversión de Saulo en San Pablo cambió el cristianismo por así decir supuso no casi un antes y un después pero desde luego junto a Pedro siempre está Pablo siempre y ese acontecimiento extraordinario pues lo vieron cuatro y no sabemos cuántos Saulos en este tiempo haya convertido María en San Pablo por tanto estar atentos y no dejarse defraudar pensando que esos acontecimientos extraordinarios son estar resucitando muertos cada día hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz para descubrir esos acontecimientos extraordinarios en lo ordinario en lo pequeño en la forma de actuar del Señor sigue así soy vuestra tierna madre que tiene la misión de conduciros a Jesús vuestro Señor y vuestro Salvador es precioso es no solo madre sino tierna madre podemos ir cualquiera que haya pecado mucho que no tenga ningún miedo cualquiera que sienta su su voluntad muy débil que cae muchas veces que no tenga miedo María es una tierna madre nunca desesperemos siempre vayamos a ella porque ella va a hacer una cosa extraordinaria la misión de conduciros a Jesús vuestro Señor y vuestro Salvador de nuevo María insistiendo en cuál es su principal labor como madre llevarnos a Jesús porque sabe que es nuestro bien supremo nuestro único salvador no tenemos otro salvador hermanos cuidado que es solo Jesús nuestro salvador que no van a ser todas las programaciones humanas todas las instituciones humanas ni la ONU ni la unión de las religiones que solo Jesús es nuestro salvador y María nos lo insiste que no nos engañe nadie en estos años que aún nos separan del fin del siglo yo actuaré de todos los modos posibles para que el reino de Jesús pueda ser restaurado entre vosotros y el Señor Jesús pueda ser amado y glorificado por todos esta es una insistencia continua en el libro nosotros no le pedimos a Jesús llévanos al cielo se lo pedimos por supuesto pero la última oración es el título de este año ven Señor Jesús este año 89 ven Señor Jesús que es así como termina el apocalipsis y la biblia ven Señor Jesús el apóstol Juan podía haber tenido nostalgia de haber puesto la cabeza en el pecho de Jesús o de haber tenido en su casa continuamente a María no tiene nostalgia su ni siquiera dice llévame contigo Jesús sino ven Señor Jesús ahí en esa oración encontramos un proyecto de Dios extraordinario y es que quiere que toda la creación esté revestida de Él sepa a Él vuelva a ser lo que salió de sus manos y vio Dios que era bueno y vio Dios que era muy bueno entonces cielo y tierra se tienen que unir y aquí en este sentido tenemos que pedir al Señor mucha fuerza y tenemos que pedir mucha luz para comprender este misterio el misterio de lo que Dios tiene reservado para esta tierra es extraordinario para esta sociedad y para esta iglesia aquí en esta tierra que lo hemos perdido esa dimensión por así decir de lo escatológico pero aquí para esta tierra tenemos que pedir al Señor que nos lo recupere porque viene aquí de nuevo a instaurar su reino entre vosotros y el Señor Jesús pueda ser amado y glorificado por todos el reino de Jesús en el cielo está en plenitud y lo que pedimos no solo es que nos lleve para allá a ese reino sino que también venga a nosotros tu reino que el reino que hay en el cielo venga aquí también a la tierra pues es una cosa maravillosa porque hay un salmo que dice creo que es el 91 tus acciones Señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos y esta creación es obra de Dios y esta humanidad es obra de Dios que luego el pecado la tergiversó y la arrasó por así decir y de nuevo Jesús con su muerte y resurrección viene a renovar y a todavía dignificar más toda esa obra de sus manos y es importante que esto nosotros lo tengamos en el corazón y lo llevemos a la oración y a la vida y el Señor Jesús pueda ser amado y glorificado por todos como va a ser esto no lo sabemos pero se tiene que cumplir toda la escritura y amado y glorificado nos dice también si no recuerdo mal San Pablo que que toda rodilla se doblará en el cielo en la tierra y en el abismo Jesús tiene que ser glorificado aquí en esta tierra como no lo sé pero tiene que ser glorificado y amado por todos y toda rodilla se doblará delante de la tierra por tanto vosotros y yo si somos fieles a Jesús y nos dejamos llevar de la mano de María somos profecía de lo que va a venir de un Jesús amado y glorificado y adorado por todos pues le pedimos al Señor que nadie nos quite este convencimiento y que luchemos con la certeza de que al final el triunfo es de María el triunfo es de Jesús y esta tierra será como el cielo sigue ven Señor Jesús aquí ya va explicitando un poco ese ven Señor Jesús a la vida de cada uno por medio de la gracia divina del amor y de la santidad cuidado con esto porque hoy yo veo que muchas veces se lleva a todo el objetivo que incluso a veces en la predicación de muchos eclesiásticos es pues que nos queramos mucho pero nos queramos mucho y si no eres santo sabes que no te sirve de nada si tú estás en pecado y no tienes la gracia de Dios todo lo que hagas para el cielo no te sirve desde luego y por tanto no te sirve para una verdadera paz y ni siquiera con eso amas a los demás porque la mejor forma que tenemos de amar a los demás es ser santos es ser santos la mejor forma que mi mano tiene de colaborar con todo mi cuerpo es que esté sana si está enferma bueno está con el cuerpo está unida con el cuerpo pero es más un peso que una ayuda entonces lo primero que tenemos que buscar y lo primero que nos dice aquí María es que cada uno por medio de la gracia divina del amor del amor y de la santidad afecte el reino de Dios y por tanto pueda así amar a los demás os digo y repito la mejor forma que tenemos de amar a los demás es que cada uno de nosotros seamos santos si somos santos estamos dignificando y estamos dando vida a todo el cuerpo social a toda la humanidad y si no eres eres como un cáncer dentro de un cuerpo no sirve para nada estás unido al cuerpo pero eres un peso para el cuerpo esto es fundamental no lo olvidemos yo actuaré de una manera muy fuerte para llevaros a todos vosotros que os habéis consagrado a mi corazón inmaculado a una gran santidad a fin de que Jesús pueda vivir obrar y resplandecer en vuestra vida de manera creciente y esto porque hay que estar atentos que dice María a los que os habéis consagrado a mi corazón inmaculado ¿por qué? porque María como Dios respeta nuestra vida recordamos aquello que le decía Dios a los a los antiguos con el tiempo de Moisés ante vosotros pongo la vida y la muerte elige lo que queráis Dios siempre respeta enormemente nuestra libertad nadie va a ir al cielo obligado nadie nosotros nos tenemos que poner por así decir o dejarnos poner el vestido de bodas pero Dios es imposible respeta nuestra libertad y él le decía si quieres sígueme a nadie le obligó a seguirle y a nosotros nos dice María cuando yo me consagro entonces le digo a María puedes hacer de mí lo que quieras y es el acto de mayor inteligencia que podemos hacer consagrarnos a María de una forma consciente y verdadera porque entonces todo lo que somos y tenemos pertenece a ella y podemos saber que ella va a ser una casa de nuestra alma maravillosa y que va a poner en orden las cosas porque ella sabe el gusto del Padre el gusto del Hijo y el gusto del Espíritu Santo el Señor nos decía Jesús dice si alguno me ama vendremos a él y haremos morada en él su Padre él y el Espíritu Santo quien mejor que María sabe los justos de ella para hacer de nuestra alma una morada preciosa para Dios donde él se sienta a gusto seamos inteligentes y consagrémonos de verdad a María porque vamos a cambiar nuestra chabola en el mejor de los palacios una maravilla sigue ven Señor Jesús a las familias hemos pasado primero del individuo ahora a las familias para ayudarlas a reencontrar el camino de la comunión del mutuo y recíproco amor de la perfecta unidad y de una completa disponibilidad al don de la vida pienso que si esto en el año 89 la familia estaba mal hoy está mucho peor hoy a veces incluso ni casa existe y además incluso se llama familia lo que no es familia familia para el la biblia es un padre una madre y los hijos y no hay otra familia el matrimonio es un hombre y una mujer y no hay otro matrimonio entonces el el comprender que hoy las familias están rotas habría que decir seguimos el consejo que nos dijo la virgen si recordáis en fátima la virgen dijo la solución para la paz de las familias la solución para la paz del mundo está en el rosario posiblemente si muchas familias que hoy están divididas hubieran rozado el rosario juntos no estarían divididas para que así para ayudarlas a reencontrar el camino de la comunión del mutuo y recíproco amor muchos ya no se aman se soportan de la perfecta unidad ya estamos hablando de grados y de una completa disponibilidad al don de la vida aquí en esto del don de la vida hoy estamos muy escasos llevamos años donde yo si no recuerdo mal leí pues hace ya algunos años que España y Italia éramos los países con menos natalidad pues el don de la vida está cerrado en muchas relaciones en muchas relaciones matrimoniales sólo el mutuo placer o a veces ni siquiera el mutuo el placer de uno y se ha olvidado que todo que toda relación sexual tiene que estar abierta a la vida y bueno pues que haya esa disponibilidad al don de la vida aunque tengamos unas dificultades económicas cuando no ha habido dificultades económicas en el mundo posible antes posiblemente antes muchas más que hoy y antes estaban abiertos a la vida mucho más que hoy entonces esta escasez de hijos nos está diciendo cuánta necesidad tenemos de volver al evangelio ven señor Jesús a las naciones que tienen necesidad de volver a ser comunidad abierta al bien espiritual y material de todos especialmente de los pequeños de los necesitados de los enfermos de los pobres y de los marginados pero cuidado aquí porque el bien material eso lo entendemos todos las comunidades nacionales tienen que estar siempre atentas a ser solidarias unas regiones con otras unas clases sociales con otras y en lo material todo el mundo lo tenemos y lo entendemos y que las leyes busquen ese bien material pero antes que el bien material nos dice abierta al bien espiritual hemos olvidado que la política tiene que estar al servicio del hombre y el hombre es espíritu y materia el bien total del hombre es un bien que atañe al alma al espíritu a la mente al corazón y al estómago y también a la vivienda a las posibilidades de desarrollo intelectual y físico a tantas cosas pero al hombre completo y hoy hemos visto que ese hombre completo ya no existe ya no sabemos lo que es el hombre recuerdo en este sentido una frase que me encantaba de Rabindranath Tagore piensa el pájaro que es bueno para el pez darle un pasadito por el aire y resulta que no porque el pájaro piensa que el pez tiene su misma naturaleza y que como el pájaro se ahoga se ahoga en el agua pues le hace un favor al pez sacándolo al aire y lo que hace es matarlo y muchas de nuestras políticas y de nuestras leyes matan al hombre porque matan su espíritu no respetan el ser de su espíritu no respetan la condición la naturaleza íntima del hombre que es mucho más que material si no se vuelve a unir esta parte material y espiritual y todas las leyes buscan en el bien completo del hombre completo lo que hacemos con una mano lo deshacemos con otra continuamos porque no podemos esperar mucho más se prepara para vosotros el aferimiento del reino de Jesús que os introducirá en una nueva era de gran fraternidad y de paz veis como esta frase hay muchas en el libro azul que nos aseguran que es para esta época lo de la venida de Jesús el otro día en la primera me preguntaba César en el reloj del tiempo cuánto estaríamos y le dije en el último minuto porque esta generación nos lo asegura varias veces no solo aquí va a conocer esa venida de Jesús del reino se prepara para vosotros no para otros el advenimiento del reino de Jesús que os introducirá en una nueva hora de gran fraternidad y de paz no insisto en una nueva era porque ya lo dice en una de las de los años es una nueva era eso ya lo si Dios quiere ya lo leeremos lo dejamos así y ya creo que el tiempo nos ha llegado por esto hoy al comienzo de un periodo de tiempo muy importante porque en él se realizará veis de nuevo en él se realizará un designio preparado y ejecutado por mí misma os invito a todos a uniros a la oración que vuestra madre celeste dirige cada día al padre unida al espíritu santo su esposo divino ven señor Jesús que maravilla que esta oración no solo sea nuestra sino también María la hace continuamente ven señor Jesús aunque ella esté en el cielo está aquí también en la tierra con nosotros solamente cuando Jesús cuando Jesús no otros cuando Jesús haya establecido su reino entre vosotros toda la humanidad podrá gozar finalmente del gran don de la paz pues alabados sean los corazones sumidos de Jesús y de María y que el Señor os conceda y nos conceda su paz y la alegría de seguir siempre los consejos que nos da María Amén que nos da